La teoría de mamá es un fin de grita, va tranquilo. La teoría de mamá es un fin de grita, va tranquilo. La teoría de mamá es un fin de grita, va tranquilo. La teoría de mamá es un fin de grita, va tranquilo. La teoría de mamá es un fin de grita, va tranquilo. La teoría de mamá es un fin de grita, va tranquilo. La teoría de mamá es un fin de grita, va tranquilo. La teoría de mamá es un fin de grita, va tranquilo.